aquí hay unos a dormir estamos todos contentos felices de estar contentos pero sobre todo contentos de estar felices vamos a jugar tío voy en yoga ay me duro ¿con quién les quiero ir? me pico una hormiga la Yirma con la Marlene mira mi tío vaya mira quién les aprendía las orejas Omar quiero ver las orejas a mi tío a ver qué voy a traer unas orejas vamos a hacer este fuego esta oreja de quién es de nadie más a ver qué es vaya ya escucha vaya Omar ya escucha va a ser para la Yirma hagamos las porterollitas miren de hojita así lo vemos enfóquese las camaradas le han puesto los conchas ahí viene así con la idea espere espere a usted le lucen porque usted ve eso yo me tope mucho que espere hombre aquí pónale usted pues colóquese va le lucen gilma le lucen las orejas ahí viene ahí viene es que la Marlencita verdad espérate ella se sale huyendo ella se sale huyendo esta bicha no hace ningún rato mira la minera uy y que andan haciendo portería las semillas miren miren se saca esto se pone media hora en agua y después se pone al rescoldo del juego después cuando eso ya está en el lugar donde está caliente ella el solito explota revienta y lo de adentro se come vieron que rico es haga goles el equipo que venga para acá va a ser aquí y el que va para allá va a ir atrás yo no va a ser la otra meta nosotros con los Marlencita vamos a quedar atrás no aquí no va a haber portero no va a haber portero porque entonces no hay goles no hay goles oye defensor que luchen juegue marquen doble que te llega no no dale dale ah 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 no la vamos a hacer no lo que se sale no ah no me nievelo no mereka para que no lo que se ve Nada. Está grande. Verona me vuela por allá. A la que haga los goles voy a los ganadores. Ok. ¡Key! Pues sí. No van a hacer ni un gol, pues. No van a hacer ni un gol, pues. A ver, hay goles. ¡Key! 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 ¡Gol! No, no. Solo ustedes van a hacer. Ya, adelante. Pues no quieran avisar, pues. Solo ustedes van a hacer goles. Nosotros no les vamos a estar apoyando. Nosotros vamos a la parra. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos todos! Ya van a cañiba. Ya van a cañiba. Está más para andar. ¿Más voy? Más para allá está. No vieja, están iguales ya las medidas. No, que no están perto. ¡Lápis! Todo de la tierra. ¡Maleni! ¡Ay, saluta! ¡Ay, saluta! ¡Ay, saluta! ¡Ay, saluta! ¡Ay, saluta! ¡Pues vamos a ganar! ¡Y usted es que para arriba! ¿Cuántos van? 3 a 0, no vamos a ganar. ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! Aquí tenemos que quitarse para ayudarla porque no lo puedo. ¡Jale! 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 ¡Usted tiene que enfrentar aquí a los tulares! ¡Cuidado la meta! ¡No quede aquí adelante! ¡Uy! ¡Ya me van a bajar la cara! ¡Más aquí! ¿A dónde vas? ¡Más Lenny! ¡Búscale el lugar! ¡Ya vas el gol! ¡Más Necesito! ¡Más no quede! ¡Más! ¡Más no quede! ¡Más no quede! No es que entramos en la sombra, tendrían jugado así. Es que habían jugado sin hielas aquí. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Uno! Y vos te pones feliz. La Jimena está feliz que hicieron uno. Ella siempre va apoyando a la hermana, por eso es que se pone feliz que hicieron uno. La Jimena va con el equipo de ustedes. ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Y pármulo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Quéltese de la monta! ¡Ah! ¡No! ¡Salgate! ¡No! ¡Se patorce! ¡Se patorce! ¡Me空ce! ¡Me false! ahora tiene que hacerlo, tiene que hacerlo aquí ve, tráiganla y lo hacen, es penalti dicen allí ve quién le va a apuntar para allá, vamos a ver quién empate, quedaron, quedaron empate quedaron empate ya porque cuatro, bueno regresamos a El Salvador no es tan caro